Cubiertos sus rostros. Así llegaron al juzgado de Yamabal en el departamento de Morazán. Los dos agentes, Einar Vladimir Paniagua Amaya y José Wilmer Hernández Reyes, presuntos responsables de haber participado en la golpiza de una persona con discapacidad, hecho ocurrido en el 2017. En base a lo que establece la misma ley, la misma ley en ningún momento ha manifestado que sea uno de los delitos que no puede aplicarse en medio ejecutivo, tal como mencionar 331. Entonces no entra en el catálogo de eso, qué medidas se pueden aplicar y qué medidas no se pueden aplicar. En su defecto, el artículo 331, en su inciso segundo, ya dice en cuáles no se puede aplicar. En el caso este, no está dentro de ese catálogo y esa es la base fundamental que hemos tomado. Durante la audiencia, el juez decretó medidas sustitutivas a la detención. Según manifestó el defensor, esto debido a que los agentes mantienen un buen récord y no tienen antecedentes penales ni disciplinarios. Varios elementos. Lo primero es que han pasado casi cuatro años, perdón, casi tres años de que sucedieron los hechos. Segundo, de que la víctima es una persona especial, no se puede expresar, no podemos saber qué dice. Luego de eso, hay un pariente que en la audiencia dice que lo que quiere es ayuda porque él no quiere que la gente siga maltratando porque él cuando lo enojan es un tanto complicado. A esta audiencia también asistió un familiar de la víctima, quien solamente pidió ayuda para mejorar la calidad de vida de esta persona. Como se llama, un lugar donde vivir, por lo tanto no puedo albergarlo a él. Apenas puedo con mi familia, con mi esposa y un hijo que tengo. Entonces lo que yo quisiera es eso, pedirle ayuda a alguna institución, al gobierno, que se ocupe de mi hermano para darle algo digno a él. Los agentes involucrados en este hecho continuarán en libertad y ahora el caso será llevado por al juzgado especializado de instrucción. Con medidas sustitutivas, las cuales les prohíbe salir del país, además tienen que presentarse cada ocho días. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asensio, Noticiero TVM.